Estrada de Do menor, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do Mano izquierda Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do Mano izquierda Do, Re, Mi bemol, Fo, Sol, Na yucar, Sof Emeol, Fa, Sol, La bemol, Fa, Sol, La bemol, Fa, Sol, La bemol, Fa, Sol, La labol dha